Fue un evento que contó con todas las solemnidades del caso. La socialización de las enmiendas a la Constitución en la ciudad de Cuenca se cumplió con el himno nacional, el himno a Cuenca y la participación de la ciudadanía en general. Juan Carlos Cacinelli, presidente de la Comisión Ocasional de Enmienda a la Carta Política, dio la bienvenida al tiempo que destacó los criterios de quienes están a favor y en contra del proyecto. Esta fue la sesión número 14 que desarrolló la Comisión de Enmienda a la Carta Política. La mesa legislativa escuchó las intervenciones de ciudadanos que se pronunciaron a favor y en contra de las enmiendas, entre ellas la del representante del movimiento Creo, Guillermo Lazo. El ministro de Defensa, Fernando Cordero, respondió a Lazo pidiendo paciencia e hizo alusión a las elecciones del 2017. Y que no nos vengan a hablar aquí, que hablan a nombre del 82% de los ecuatorianos, porque si es que es así, solo tienen que tener paciencia, pues, tengan paciencia y con 82% nos barren las elecciones. Lo que tienen es terror de las elecciones, porque ellos saben que tienen el 60% de gente que jamás votaría por ellos. El salón lució lleno de ciudadanos que, uno a uno, expuso sus criterios sobre los 16 puntos de la enmienda a la Constitución. Ricardo Bravo, TVL Noticias.